Música En este video veremos cuáles son los riesgos de invertir en bonos. Mostraremos cuáles son los más importantes e indicaremos algunas ideas para mitigarlos. Entre los principales riesgos de invertir en bonos, podemos mencionar en primer lugar el riesgo de crédito, o default en inglés, que consiste en que el emisor no realice alguno de los pagos previstos. En caso de que un inversor quisiera vender el bono antes de su vencimiento, enfrentará el riesgo de precio, ya que éste podría bajar debido a un aumento de la tasa. Por el contrario, si el bono venciera antes de que el inversor necesitara el dinero, enfrentaría el riesgo de tener que reinvertir a unas tasas que podrían ser más bajas. El riesgo de precio y de reinversión son en realidad el riesgo de variación de la tasa. En el primer caso, esta variación afecta al que requiere el dinero antes del vencimiento, y en el segundo, al que requiere el dinero después del vencimiento. Existen otros riesgos que no son específicos de los bonos, sino de cualquier inversión. Entre los más importantes tenemos el riesgo de tipo de cambio, en caso de que el bono sea en una moneda distinta de la propia, el riesgo de inflación, si termina siendo mayor que la prevista, y el riesgo de liquidez, que se produce en caso de querer vender y no conseguir comprador. Debido a que el riesgo crediticio puede significar una gran pérdida para el inversor, suelen utilizarse calificaciones que indican qué grado de seguridad de pago ofrece el emisor. Estas calificaciones son otorgadas por empresas privadas, que cumplen un rol similar al de un auditor, pero en este caso ofrecen información acerca de la posibilidad de default. Aquí ofrecemos las calificaciones que utiliza Standard & Poor's. Existen subdivisiones, por ejemplo, la calificación A en realidad incluye A+, A y A-. Las calificaciones se agrupan en dos grandes categorías, las consideradas de inversión y las consideradas especulativas. En función de los defaults históricos, se puede estimar una probabilidad según la calificación y el plazo. En el gráfico se puede ver que en la medida que la calificación es peor, aumenta la probabilidad de default. Como es lógico, la probabilidad de default también aumenta con el plazo. Los datos muestran que más del 60% de las empresas que Moody's calificó por debajo de B, entró en cesación de pagos en el transcurso de 20 años. Como los inversores esperan mayor retorno cuando enfrentan mayor riesgo, es razonable esperar que la rentabilidad de los bonos sean más altas cuanto mayor es el riesgo de default, es decir, cuanto peor es la calificación crediticia. Podríamos descomponer el costo de la deuda de una empresa en dos. En primer lugar, tenemos el componente libre de riesgo, denotado aquí como RF, conformado por el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se consideran libre de riesgo de default. El segundo componente es un diferencial por el riesgo de default que llamaremos spread. En esta tabla podemos ver los diferentes spread medidos en centésimos para cada plazo y calificación de riesgo crediticio. Por ejemplo, el bono a cinco años de una empresa que tuviera calificación a más tendría un costo de deuda igual a 3,45%, conformado por la suma de la tasa libre de riesgo igual a 2,89% y un spread de 56 centésimos. Hemos visto que el riesgo de precio y de reinversión no son otra cosa que el riesgo de tasa que impacta cuando el plazo del bono no coincide con el horizonte del inversor. Por esta razón, lo ideal sería que el plazo del bono coincida con el horizonte de inversión. Al momento de su emisión, el bono de Pemex tenía por delante 30 años de vida. ¿Es ese su plazo? ¿Es correcto decir que el plazo de un bono es el del último pago? Imaginemos un bono con dos pagos, un millón de dólares en un año y un dólar dentro de 10 años. ¿Es razonable decir que el plazo del bono son 10 años? ¿No sería más sensato decir que su plazo es prácticamente un año? Para esto, se introduce el concepto de vida promedio del bono, que no es otra cosa que el promedio de los plazos en los que el bono efectúa pagos. La duration es el promedio ponderado de los plazos en los que se efectúan pagos, utilizando como factor de ponderación el valor actual de lo recibido en cada pago. Situados en el 12 de agosto de 2018, el bono de Pemex tenía una duration de 12 años y medio, a pesar de que le quedaban más de 29 años de vida. Dijimos que lo ideal sería que el horizonte de inversión coincida con el plazo del bono, pero como los bonos suelen tener varios pagos, introdujimos el concepto de vida promedio o duration. Por tanto, nuestro consejo sería que el horizonte de inversión debe coincidir con la duration del bono. En agosto de 2018, el bono de Pemex sería recomendable para quien tuviera un horizonte de inversión de unos 12 años, aunque al bono le quedaran 29 años para su vencimiento. Este inversor vendería el bono a los 12 años. Por tanto, correría el riesgo de reinversión por los pagos que reciba antes de los 12 años y el riesgo de precio por los pagos posteriores a la venta. Sin embargo, en la medida que su horizonte coincida con la duration, ambos riesgos tenderían a neutralizarse. Ante una suba de tasas, perdería al vender el bono, pero ganaría con la reinversión a tasas más altas. Por otro lado, si las tasas bajaran, perdería al reinvertir, pero ganaría con la suba del precio al momento de vender. Otra manera de analizar el riesgo de precio es ver cuánto variaría el precio si la tasa cambiara 1%. El 12 de agosto de 2018, el bono de Pemex valía 86,60% y tenía una TIR de 7,48%. Si la tasa subiera 1%, ¿qué pasaría con el precio? Un modo de estimarlo es con la tangente. Como este valor es tan parecido a la duration, se lo llama duration modificada. El bono de Pemex caería aproximadamente 12% si la tasa subiera un 1%. En este video hemos visto los riesgos que implica invertir en bonos. Entre esos riesgos, señalamos en primer lugar el riesgo de crédito, que se refleja en la tasa agregando un spread a la tasa libre de riesgo. Indicamos que hay empresas que otorgan una calificación según la posibilidad de caer en default. Por último, indicamos que el riesgo de tasa se concreta en el riesgo de precio y el de reinversión. Estos riesgos tienden a neutralizarse cuando el horizonte de inversión coincide con la vida promedio del bono conocida como duration. La sensibilidad del precio a la variación de tasa se obtiene mediante la duration modificada.